Buenas tardes. Sí, ¿usted una vez estuvo hospedado en Cilantro 18? Sí, ajá. No, no, no encontramos su reloj. Yo hablaba para darle una promoción. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo con esta generación que se enoja de todo, güey? Generación de cristal, güey. ¿No quiero un hombre mayor, güey? Lo estoy diciendo por mí, Steph. O sea, de verdad ya estoy harto de tener clientes que se quejen de todo, güey. Que si no hay gas, güey. Que si el aire acondicionado no funciona. ¿Cuál aire acondicionado, güey? Sí, es que pegué ese archivero en la pared. ¿Y nadie se ha dado cuenta? Nadie se ha dado cuenta. Como nadie se ha dado cuenta, que el bebedero del patio lo trajo chico pasote porque se lo robó de un baño público. Un vedette. ¡Ew! ¡Qué asco, güey! ¿Sabes qué creo, güey? ¿Qué? Creo que los huéspedes van a seguir quejándose a menos que arreglemos la casa. O que tengamos clientes que no se quejen. Exactamente, güey. Bueno, si usted una vez estuvo hospedado en cilantro de 18, si quisiéramos... Sí, ¿tiene alguna que...? O, ok, güey. Ay, me colgó, güey. ¿Qué te dijo? Que el bebedero sí huele un poco y sabe a orines. ¡Ew! ¡Ew! ¿Quieres? ¡La, la, 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 la! ¡Pepe Nacho! ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi cepillo de dientes? Te he dicho mil veces que no lo agarres. ¿Y por qué entras a mi baño? ¿No ves que me dejas todo... ...miado? Pues tú tienes la culpa, ¿eh? ¿Para qué compras un cepillo igual que el mío? ¡No! ¡Es mío! ¿Y lo del baño, para qué me lo reclamas? Total, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿O agarro el cepillo o me agarro ese? ¡Qué asco! ¿Te lavaste los dientes con este cepillo? ¡Sí, pues sí, pues sí, ¿qué tienes que me agarrar? ¡Escarón! ¡Pues me lo lavé y qué tienes que me lo haya lavado! ¡Y no me estoy en mi cepillo, ¿eh? ¡Qué asco! Dejen de estar peleándose, niños, ¿eh? Parecen televisoras. Ah, pues esta chingada, pues, ¿qué estás diciendo ahí sus cosas? ¡Este es el que no es cierto! A ver, no, yo te escuché claramente que le dijiste... Algo así, algo así, José Ignacio. Sí, eso me dijo, me dijo eso y más. Sí, y tú también, ¿eh? No empieces porque luego no aguantas, mi chiquita linda, ¿eh? ¡Ja, ja, ya ves! Ya te regañó mi mamá. Tómela, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Eh? ¿Para qué andes ahí echando braga? ¿Qué? A ver, yo que tengo mirada de rayos X, estoy viendo que tienes unas uñas horrendas de niurka. ¡Vete a cortarte las uñas, cochino! Está bien. ¡Ándale, niño! ¡Ándale! 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 A ver, ¿qué es ese color? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú no me hablas así! ¡Ay, te hablo igual que tu hermano! ¡Por eso! ¡No, no me puedes hablar así como si fueras mi mamá! ¡Ay, me das cositas! ¡Mi amor preciosa! Acuérdate que hemos compartido tantas cosas en la vida, como sentarnos en las piernas de tu papá. ¡Oh! ¡No, no, 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 por favor! Yo no quiero escuchar eso. ¡Qué horror! Fue tan bonito como tu papá y yo volábamos en un arcoiris de amor. Hace un... Pero ya lo entenderás cuando tengas mi edad, mi amor. ¡No, de acá que tenga tu edad! ¡No, faltan como 50 años, ya vas a estar bien muerta! ¡No me hables así, escuincla! ¡Yo no soy ninguna de tus amiguitas! ¡Sí, mamá! Está bien, mi amor. Te cambias el color y también de los chones que ya los vi. ¡Ah! Necesito que me ayuden. Necesito tener algo para que huela limpio, como lima, limón, o pino, o lavanda. ¿O lavanda? No, algo que huela a lavanda. Ah, pues vete ahí al Metro Pino Suárez. Ahí está todo el tufo de lavanda. Si no me vas a ayudar, mejor no digas nada, porfa. Pues es que tú también hablas bien con ese acento ranchero y... No, explícate bien. Bueno, el chiste es que fui a dejar a Majo al aeropuerto, chiquita mamá, mi amor. ¿A su qué? A Majo, su exnovia de la prepa, que ya es su novio otra vez, o tipo así. Y bueno, ¿y luego? Y vi a un señor muy elegante con una mujer guapísima del brazo y como medio misterioso, con lente oscuro. ¿Un influencer? No. ¿Un músico? No, tampoco eso. ¿Una estrella de Hollywood? No, un ciego. Y pues la aeromoza lo estaba acompañando a ver a su chofer y me hice pasar por él. Pero ¿cómo? Tú ibas en taxi, ¿no? Pues sí, pero él no podría verlo, güey. O sea, tonto. ¿No? Sí, cierto. Y entonces me hice pasar por su chofer. Él me dijo que necesitaba un hotel que fuera muy bueno y que no importaba el dinero. Güey, eres un genio. O sea, ese es el tipo de clientes que necesitamos. Clientes ricos. O ciegos, que no vean la posilja en la que vivimos. ¿Y dónde está el ciego? Ah, verga, el ciego está allá afuera, güey. Se me olvidó. Señor ciego, pásele. Va, sobrino. Te toca. Da propinas en euros. Señor, buenas tardes. Discúlpeme. Eh, distinguido, bienvenido sea usted al gran hotel imperial. Por favor, pase distinguido, señor. Eh, Verdaguer sin H, por favor. Ah, pero si Verdaguer no lleva H. Eh, exacto. Justo como le dije. No lleva H. Cuánto así, güey. Hola, eh, quiero presentarme. Yo soy Bobby y soy el gerente de este lugar. Camine por acá. Cuidado con el estanque. Eh, es, es japonés. No, yo soy mexicano, pero pues como mucho sushi y la verdad a veces se me pega el acento. Pero siéntese aquí, por favor. Ayúdeme con la maleta, por favor. Claro que sí. Ahí, de hecho. Ahí, ahí está. Ahí. Ve a la cámara, tres. Ahí está bien. Exacto. ¿Les gusta se rentan cuartos? Entonces, likeen. Likeen. Bueno, como se diga, ahí denle comentarios y suscríbanse. Hay muchísimo más pa' ver.